Hola, mi nombre es Benjamín y soy un senior en high school. Hoy nuestra pregunta va a ser sobre probabilidades y eventos independientes. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que si lanzas una moneda vas a sacar tres caras consecutivas? Así que lo que vamos a hacer es que vamos a ver la probabilidad de sacar una cara la primera vez, la segunda vez y la tercera vez. Y luego las vamos a multiplicar juntas para saber cuál es la probabilidad de sacar todas estas tres caras consecutivamente. Entonces, para sacar una cara la primera vez, va a ser nuestro resultado deseado, solo es una, y tenemos dos resultados en total. Ahora, como esto es un evento independiente, esto significa que el lanzamiento anterior no afecta al siguiente. Entonces, significa que va a ser igual para las tres probabilidades. Ahora, lo que vamos a hacer es que si vemos aquí nuestras reglas, vamos a tener que multiplicar la probabilidad del 1, de 2 y de 3 juntas. Entonces, lo que vamos a hacer es que las vamos a poner todas alineadas. 1, 2 y de 3 juntas, 1, 2 y de 3 juntas, y vamos a multiplicar hacia el lado. 1 por 1 por 1 es igual a 1, sobre 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. Entonces, escribimos 1 sobre 8, y esa es nuestra respuesta. Uno de los problemas que vemos mucho es que los estudiantes no calculan bien la probabilidad de cada lanzamiento de la moneda. Otra cosa es que los estudiantes no obtienen la cantidad de resultados posibles correctamente. Gracias por ver nuestro video y siga aprendiendo. Gracias por ver nuestro video.